¿Es egoísta dejar a una persona de la cual no me está acercando a la versión que yo quiero ser, a aquellas metas que quiero cumplir? ¿Es egoísta dejar a esa persona porque no me siento bien al lado de esa persona? Pero siento que si la dejo ir, va a ser egoísta de mi parte. ¡Qué interesante pregunta! Mi primera respuesta fue esta. Puede que esa persona no sea mala, pero no es buena para ti. No es buena para que logres aquello que tanto estás anhelando, persiguiendo. Hay veces que las personas simplemente no son buenas para nosotros a través de entender cuáles son tus objetivos y a partir de ahí poner en una lista me acerca o me aleja de aquellos objetivos. Si te aleja, entonces la relación que tienes contigo, tu amor propio, va a dictar en qué lugares tienes que aprender a amar a ciertas personas que tienes, pero de lejos. Aquellas personas que son negativas, aquellas personas que son pesimistas, que son conformistas, que no tienen planes, sueños, objetivos, ambiciones que perseguir. Y no necesariamente tienes que cortar esa relación de tajo, pero tienes que irte desvinculando emocionalmente. No es egoísta decirle adiós, porque entonces con quien estarías quedando mal es contigo. Estarías haciendo un acto de rebelión en contra de tu propósito, por el cual estás aquí, por quedar bien con alguien más. No es que esa persona sea mala, pero no es buena para ti. Y por amor, por amor propio, hay que aprender a desprendernos de aquellas personas de las cuales no te impulsan a volar. ¡Gracias! ¡Gracias!